Música Música Y un pasito a tu Música Para Orquesta Canela Es como estar en casa Estar aquí en Elizabeth con ustedes Cada año es como estar en casa Así como cuando uno juega un partido de fútbol Estamos en el canal Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vete, 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 vete tú estarás Y como niño vas a llorar Siempre al pasaré ser mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal A toda distancia que yo Porque tú eres mi amor Y tú eres mi amor Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre tú estarás Que como niño vas a llorar Y tú eres mi amor 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 Ese es tu partida Tú me cambias no me cambias Ese es tu partida Porque tu intento partirás Y ya no hay que dar que pase el tiempo Y tú eres mi amor Ese que tú eres mi amor Y tú eres mi amor Y tú eres mi amor Ese es tu partida Y tú eres mi amor Que siempre esperan conmigo a mi futuro Que la soledad me matará Que estaré esperando conmigo a tu cariño Que te pierdas en mi mente tu dolor Música Música Música